hola buenas noches latinos por el mundo nos encontramos aquí en miami en habana island café como ven aquí este es un menú muy extenso hermoso es una fusión mexicana cubana mayamense y como ven pues aquí están aquí están estas quesadillas como pueden ver aquí emily como estaba la quesadilla muy buena bueno entonces nos pueden encontrar acá todos los días aquí está el dueño de habana y la café buenas noches latinos por el mundo estamos aquí estaba diciendo en miami cuéntenos acerca de su comida donde lo pueden encontrar bueno nos pueden encontrar aquí en quien dan en la 127 avenida del southwest y la 128 calle 128 street nada tenemos una fusión de méxico con el rico sabor de miami le va a encantar quesadilla tostones burrito ceviche de todo marisco carne pollo de todo de todo de todo para la familia en las redes sociales como lo pueden encontrar su teléfono habana hay la café nuestro teléfono es siete ocho seis tres sesenta y cuatro noventa y nueve bueno muchas gracias vamos a ver también aquí como bien ustedes pueden venir con su familia con el perrito también ahí atrás mire como ven ustedes tiene para jugar también por si quieren esperar la comida hay para jugar con chimpón si está muy caliente tienen también los ventiladores y vuelvo a repetir la dirección es 2700 southwest 228 street miami florida y también lo tienen también el sábado es su gran opening va a ver musiquita va a ver baile y hay harto espacio hay alto parqueo como ven acá nos encontramos al lado de médicos ultimate medical center spa y también está san jose médico center spa wellness suite y barbershop que ahí está la peluquería como le digo pueden venir con su familia con los perritos esto está desde las cinco de la tarde hasta amanecer entonces ya saben y aquí tengo el menú como lo ven ustedes está la lo que es el ceviche están los tostones los burritos está también la el pollo quesadilla el chicken quesadilla bueno ustedes tienen que venir a verlo por su propio chau los esperamos chau chau